Se auditará a la empresa GECOMSA para conocer el motivo de su quiebra. Esta ha sido una de las conclusiones que el encargado de Defensa y Seguridad del Estado ha llegado este viernes tras analizar el informe preliminar que se ha hecho a la operadora paraestatal de telecomunicaciones. La reunión realizada en el Palacio del Pueblo en Malabo ha servido de plataforma para que la Junta Directiva de la empresa pueda responder a las cuestiones de cómo se ha llegado al punto de quiebra, dónde están los beneficios y cuál es el valor actual de los activos de la empresa. Según la directora de la Telefónica, desde 2013 al 2020, el Estado, que en aquel momento era socio único y mayoritario de la empresa, adquirió una deuda de 12.244 millones de francos en servicios. Tanto esta como las que la propia empresa contrajo con Hortel y HITGE, sumada a la tecnología obsoleta de su sistema, obligaron al cierre de sus puertas. En cuanto a lo económico, María Jesús informó al vicepresidente ecuatoguineano que los pagos que recibían de parte del Estado eran bajo el sistema compensatorio. Por otro lado, los ingresos de la parte comercial tampoco llegaban para poder sufragar los gastos de mantenimiento del sistema ni permitía obtener beneficios. Por lo consiguiente, la Junta Directiva tomó la decisión de buscar inversión extranjera para levantar la empresa, pagar sus deudas y volver al mercado. Por su parte, Gemovia Mange recordó a los presentes que al inicio de esta empresa, el 51% de las acciones le pertenecía al Estado, mientras la empresa ICTE tenía el 41%. Debido al abandono de la empresa ICTE, el 18 de abril de 2023, mediante decreto, se declara socio único de la empresa al Estado, cuya parte era de utilidad castrense. Por esta razón, ha dicho el encargado de Defensa y Seguridad, el Consejo de Administración no debería negociar partenariado con ninguna empresa sin la supervisión y la conformidad del Estado. En este sentido, ha dicho Gemovia Mange, GECOMSA queda bajo la tutela de EGTESA mientras se realizan los trabajos de auditoría para que se ayude a decidir el futuro de la telefonía estatal. Al margen de esta medida, el miembro del gobierno también ha propuesto que se haga un inventario de la empresa. Eso ayudará a la correcta toma de decisión después del informe que la comisión le presentará en dos semanas, ya que, ha dicho, el Estado deberá decidir entre vender la empresa a través de una licitación internacional o recuperarla para los mismos servicios, pero con un sistema más actualizado.